En los 30 años de AAA hemos visto segmentos que sin duda alguna se quedaron guardados en nuestra memoria por lo llamativos o extraños que fueron, dándole vida a una de las épocas más exitosas de la empresa, misma que para la primera década del 2000 buscaba innovar en cuanto a las historias que presentaba, segmentos como cuando la legión extranjera fue a la casa del cibernético para atacarlo, cuando los Psycho Circus se llevaron a Quige mientras Alebrije corría desesperado para ayudarlo, o la épica persecución en moto de Antonio Peña en Triplemanía 12, momentos que definitivamente le dieron más emoción a las rivalidades de la época, ya que si lo analizamos en la actualidad son cosas que muy pocas veces se ven, y precisamente el día de hoy vamos a recordar uno de esos segmentos peculiares que incluso por mucho tiempo se llegó a manejar como una leyenda urbana de la lucha libre mexicana, esto al no existir material que verificara lo sucedido, y es que solo algunos recordaban detalles de ese momento, así es, les estoy hablando del altercado o pelea que tuvieron el cibernético y el vampiro dentro de un panteón, en la que por muchos años fue la lucha perdida de AAA. Como dato importante este segmento salió a la luz el 23 de diciembre del 2020, gracias a la página de Facebook Lucha Project, quien contactó a Rob Viper, uno de los más grandes coleccionistas de videos sobre lucha libre mexicana, mismo que gracias a su material nos pudo confirmar la existencia de lo sucedido aquella noche en el panteón, ya que como tal no era una lucha, más bien era un segmento que sirvió como previa al enfrentamiento que tendrían cibernético y el vampiro en diciembre del 2005. Ahora sí, para comenzar vayamos a los antecedentes, y es que nos tenemos que remontar al año 2005, época en la que AAA apostó por una historia sobrenatural que tenía como protagonista al cibernético y a su nueva agrupación, la secta cibernética, o también conocida como los iluminados, quienes representaban a un culto pseudo-religioso que estaba liderado por el main man de la lucha libre, el cibernético, y que apareció por primera vez el 7 de noviembre en una función que se realizó en el domo de la feria de León Guanajuato. Ahí conocimos a los integrantes de este culto, que eran el cibernético, Chessman y Charlie Manson, además de los miembros de la Black Family, Cuervo, Oz y Escoria. Esta agrupación, como ya era costumbre, se fue rápidamente en contra del ejército AAA, pero más en específico en contra del vampiro canadiense, quien hizo su regreso a la empresa el 3 de abril del 2005, comenzando una corta rivalidad en la que tuvimos este segmento que quedaría guardado por más de 10 años en la mente de algunos aficionados, llegando a ser considerado material perdido o leyenda urbana. Y es que ni la misma empresa volvió a recordar lo que fue este ya clásico momento que se desarrollaría dentro de un panteón, en algo muy peculiar y llamativo. Todo esto sería parte de uno de los programas de AAA, el cual tuvo sus grabaciones el 19 de noviembre en la Plaza de Toros de Apisaco, Tlaxcala. Mismo programa en el que Espíritu, quien era miembro de los Vatos Locos, se unía a la secta cibernética por invitación de líder, el cibernético, dejando de esta manera a sus excompañeros. El segmento aparecería precisamente previo a ese momento y veíamos al cibernético llegar a un panteón en el cual se supone estaría el vampiro esperándolo. Sin embargo, se da cuenta de que lugar está cerrado por lo que le dice que es un cobarde al citarlo en un panteón cerrado. Pero de la nada, la puerta se abre y vemos a un cibernético algo asustado. Sin embargo, al final decide entrar. Aunque cuando lo hace, la puerta mágicamente se vuelve a cerrar. Así que comienza a caminar y a llamar al vampiro, quien de la nada aparece detrás de él entre las tumbas. Así que el cibernético continúa su recorrido, pero comienza a percatarse de que no está solo, sintiendo la presencia del vampiro que solo jugaba con su mente al aparecer y desaparecer en distintos lugares. Esto no le importaba al main man, ya que lo vuelve a llamar y le dice que la secta cibernética acabará con él. Pero sin esperarlo, detrás de un árbol aparece el vampiro, por lo que comienza a preguntarle el por qué está haciendo eso. ¿Acaso era un plan para espantarlo? Cerrando con la épica frase de Eres un maldito bromista. Para este punto, el vampiro no hacía ni decía nada, aunque el cibernético lo estuviera empujando. Pero cuando por fin respondió, le regresó la agresión con más fuerza y ambos iniciaron una toma de referee que fue ganada por el vampiro, quien le dijo que tendría a la secta a sus pies. Sin embargo, y sin esperarlo, aparecían Charlie Manson y Chessman para atacarlo, lo lanzaron a un árbol y el cibernético lo impactó en diferentes ocasiones con una pala. Así que el plan del vampiro no había funcionado, ya que era sometido en su propio terreno por los integrantes de la secta que no lo dejaban y ponerse de pie, por lo que el cibernético le diría que iba a acabar con él para que nunca regresara, enviándolo al otro mundo. Así que con un suplex, Charlie Manson y Chessman lo enviaron a un hoyo que se encontraba ahí en el cementerio y el cibernético le lanzó una lápida sobre el cuerpo para posteriormente enterrarlo vivo, o al menos eso parecía. Terminando de esta manera un segmento extraño, pero muy llamativo, que ya es parte de la historia de AAA. Las semanas siguientes nadie supo nada del vampiro, pero él y el cibernético estaban programados para luchar en una función que se realizaría en Chilpancingo Guerrero, esto en diciembre del 2005. La fecha llegó y en primer lugar aparecía el cibernético para decir lo siguiente, Si piensan que el vampiro va a estar aquí, él está enterrado, yo acabé con él, los muertos no regresan del más allá, se quedan ahí para siempre. Pero de la nada comenzaba a sonar una música que parecía de película de terror, y ante la sorpresa del cibernético, regresaba el vampiro, con un aspecto de ultra tumba y muy imponente. Eso sin duda era muy interesante, ya que ligaron la historia con lo ocurrido en el panteón. En cuanto a la lucha, el vampiro sería quien más dominio tendría, y es que estaba claro, venía a buscar venganza. Así que todo parecía indicar que saldría con el brazo en alto, pero al puro estilo de AAA, llegaba la secta para acabar con él. Cada uno de los integrantes le aplicó un movimiento, por lo que el hijo del tirantes le iba a dar la victoria al vampiro, vía descalificación, pero también sería atacado, ya que el cibernético le aplicó una garra, dejando esta lucha sin resultado. Así que el vampiro nunca pudo tener esa venganza que tanto quería. Y ya para cerrar la función, así actó de presencia el ejército AAA, tarde como siempre, con la parca, el zorro, el electroshock y el intocable, quienes venían para ayudar a su compañero y hacerle frente a la secta, aunque el trabajo ya estaba hecho. El cibernético había logrado su misión, y acababa por segunda ocasión con el vampiro. Esta sin duda fue una historia muy interesante y muy al estilo de la época, ya que eran los primeros años del 2000 donde solíamos ver este tipo de cosas. Si bien fue una rivalidad corta, nos entregó momentos muy entretenidos y peculiares como los que les acabo de mencionar, ya que tuvimos las primeras apariciones de la secta cibernética, la traición de espíritu a los vatos locos, una lucha donde el vampiro regresó del más allá para hacerle frente a sus rivales, y ese ahora inolvidable segmento en el panteón, que como lo mencioné al inicio del video, estuvo perdido por más de 10 años, llegando a ser considerado una leyenda urbana de la lucha libre mexicana, y convirtiéndose en la lucha perdida de AAA. ¡Gracias!